Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y espero que muchos de vosotros estéis disfrutando de esta noche de San Juan o como se dice aquí en la comunidad valenciana, la Lidl Ross. Hoy os comento una noticia muy, pero que muy interesante y muy extraña al mismo tiempo y que está volviendo locos a los investigadores. Porque un objeto extraño en un lago de la mayor luna de Saturno mantiene en viva a los científicos. El año pasado, la sonda Cassini de la NASA fotografió la mayor luna de Saturno cuando pasó a su lado captando una imagen sin precedentes, que ya la visteis en el canal, ya di la noticia, una imagen divina. Cuando los científicos estuvieron estudiando muy minuciosamente las imágenes de Geya, que es un mar de unos 150 metros de profundidad, que se extiende cientos y cientos de kilómetros en el hemisferio norte de Titán, que es la mayor luna de Saturno, vieron una mancha blanca extraña a más de 6 kilómetros de la costa sureña montañosa. Sin embargo, en las anteriores imágenes captadas entre 2007 y 2009, la mancha no aparecía. Según ciertas conjeturas de investigadores, podría ser un iceberg que lo que ha hecho ha sido liberarse de la costa y es un efecto causado por la floración de burbujas o de olas sobre la superficie del lago, normalmente que tranquilo, que está totalmente plácido. Los astrónomos han llamado a esta mancha que veis en pantalla, la han apodado la isla misteriosa, hasta que tengan una mejor idea de lo que están viendo. Por el momento no están...